¡Ay, Dios mío! ¡Sácame esos malos pensamientos de la cabeza! Que a mí me pese el ruedo de mi falda, corta, pero tiene ruedo. No puedo creer, pero sí, le seré infiel, porque el novio mío no me atiende. Y hay un flaco que tiene como tres meses atrás de mí, que se le ve que vive de lejos. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿será? Es que estoy confundida, no sé si hacerlo o no, porque yo no acostumbro a eso, soy una mujer seria. ¡Ay, Dios mío! Pero, el tal llegar, yo no sé de eso, yo lo voy a hacer, porque nadie lo manda, lo manda a él, a mí me atendeme. Él cree que por esos ojos azules y esa piel blanca, es lo que yo digo de lo bendito, de lo bendito blanco, que no atienden a uno como tienen que atender a uno. ¡Ay! ¡Pero! Tardé, tardé para encuadrar, pero todavía estoy aquí. Porque el hombre que va a pegar cuernos no puede entrar por adelante nunca. ¡Ay, Dios mío! El hombre que pega un cuerno y se respeta, entra por detrás. Esa palabra, cuernos, yo nunca la había utilizado en mi vida. Bueno, está bien, está bien, está bien. Que tú me llamaste. A mí a las mujeres que me llaman en el barrio, es para los mismos siempre. Mira, realmente... Y esto es una vaina, no sé, como que... Mi jevito, no como que me atiende, es una mujer como fogosa. Tú me veas así, yo necesito como un hombre que es de 24 a 7... No, aquí se te ve el fuego hasta en los cabellos, hasta por los cabellos está cogiendo candela. Sí, entonces, él no entiende eso, él dice que yo soy una maniática y se va a trabajar y se molesta porque yo le pido mambo. ¿Y cuál es el novio tuyo? Uno blanquito con los ojos azules que es en Chanel. ¿Te usas mucho gorra para atrás? Sí, el que tenía cabello y se peló para pintárselo. Pero mira, es que ustedes se buscan la vaina, es que ustedes se buscan los problemas. Ah, porque es que imagínate, tú sea hombre... Una mujer como tú no puede meterse, ese hombre sabe a chicle maticado. Ese hombre no me decía que no, cuando yo vine a comprar algo y dime tú, me enamoré de eso. La piel tuya lleva a un negro. Eso pienso yo. La piel tuya lleva a un negro. Pero bueno, entonces ven. Arremángate ahí, que te voy a arremangar. Oh, mira, te guardé un chiste de agua. Sí. Más después del agua. Eso es para que moje. ¿Para que moje? Vamos a darle, ven, vamos a darle. Ven, te voy a enseñar, te voy a enseñar lo que es el tigre. Te voy a enseñar lo que es un maldito tigre ahora mismo. Para que tú veas lo que es el tigre. Enséñame, ven. Para que tú veas lo que es el maldito marzo. Enséñame, ven. Para que tú veas un maldito negro que se... ¡Sí, sí! ¡Ah! Vamos a darle. ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, yo tenía tiempo. Yo tenía tiempo que no sentía que no me montaba así de esa manera. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué rico! Pero, viste, el número seis fue el más intenso. ¡Ay, qué rico! Eso es lo que yo llamo una p... ¡Ay, mi amor! ¡Ay, espera! ¡Ay, yo te voy a explicar! ¡Yo te voy a explicar! ¡Óyeme, óyeme, óyeme! ¡No es lo que tú piensas! ¡No es lo que tú piensas! ¡Mi amor! ¡Ay, qué hago! ¡No es lo que tú crees! ¡Yo nunca te seré infiel! ¡Nunca! Pero mira, rubio, un hijo de hombre que se combine así. ¿Qué tú puedes ver? ¿Con qué le combina la gorra? ¡No, el flaco, el flaco viene así, uno de los peores! ¿Con qué le combina la gorra? ¡No, no, mi amor! ¡No, ven! ¡Acercate a mi vida! Bueno, sí. Sí, te estaba haciendo infiel con ese flaco, pero es que... Pero ella fue el que dijo yo. Es que tú no me atiendes. Tú no me... Tú no nada. Tú no me quieres hacer golo-golón. Tú no quieres amarrarme. Dame golpes, porque yo sé que te van a meter preso en la fiscalía. Y a mí me gusta caminar sotas y me maten a golpes. En la cama. Y yo dije, ¿tú qué? ¿Qué te podía hacer? ¡Pero di algo, que me pones nerviosa! ¡No! Yo tengo un nudo aquí. Yo tengo un marcito, un nudo en la garganta que yo no sé ni qué decir. ¿Tú crees que es fácil tú venir del trabajo a resolverle a la mujer tuya y encontrarte entonces con esta vaina? Porque si fuera con un hombre, pero con esta cáscara, con esta cáscara. Óyeme, óyeme, cuando tú vayas a engañar a tu marido, porque ya a mí no, ya usted no me engaña más. Miren, esta será su última participación conmigo. Oye, oye, ¿usted me está entendiendo? ¿Usted me entendió? Entonces, cuando usted vaya a engañar a un hombre que valga la pena, con esta vaina, no con esta basura. Mírales la cara. ¿Qué pasa? ¡Pero mírale la cara! ¿Qué pasa? ¿A ti no te da pena mirarle la cara a él? Sí, pero usted se ha preocupado más por la cara, tú le has sido olvidado del mapa. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué tal la vaina? Oye, me da pena. A mí lo que más me duele de esta vaina es que tú me hayas engañado con este hombre. Explícame por qué con él. Lo que pasa es que el tipo es discreto y yo sabía que esto no iba a salir de esta habitación. Por eso lo hice. Por eso. Eso no lo va a saber nadie. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que el tipo es discreto. Usted no habla nada. Ah, no, no, yo no hablo de esa vaina. Ve acá. Yo me como medio mundo callado. Ve acá. Sí. Ey, no. ¿Tú estás hablando en serio? ¿Eh? ¿Tú estás hablando en serio? Sí, 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 sí. 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 Es verdad. Es verdad. Dime una cosa. Júramelo por tú. Júramelo. Júramelo por el viejo tuyo que está en la tabla. Mira, júrame que se muera el viejo tuyo que está en la tabla. Que se muera, que mira, yo soy, yo soy. ¿Usted discreto? Yo soy un hombre discreto. Eso no sale de aquí. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, pero Dios mío. Te lo juro, te lo juro por la salud de Rafi Pérez. Que se muera. Que se le enderece el pie torcido a Rafi. Si no es así. Espérense. ¿Y para qué usted me está dando este domingo? Para que vaya donde la mujer es mía que también se me está quejando. Ay, yo lo voy a dar. 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 Ay, yo voy a dar. Ay, yo lo 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 voy a dar. Ay, yo voy a dar. Ay, yo voy a dar. Como un trago de tequila